La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que está ligada directamente a la pobreza. Básicamente ataca a la población de bajos recursos económicos, es decir, a las personas que viven en las zonas marginales y urbano marginales. De pobreza y de extrema pobreza. Se ha notado considerablemente la discriminación que sufre la persona afectada con tuberculosis. Es decir, muchas veces algunos personales de salud nos han mirado de reojo, nos han atendido a una distancia de 3 o 4 metros. La gente que sabe que tenemos tuberculosis a veces no nos da la mano, no se acerca a nosotros, no permite que nos acerquemos a ellos. Siempre existe la discriminación al afectado de tuberculosis. Y nuestra lucha es reclamar nuestros derechos que se cumplan. Velar que nuestros compañeros afectados sean atendidos adecuadamente. No sean discriminados. Sean tratados como una persona normal. Otra función es coordinar con las autoridades locales, con instituciones sociales, con ONGs, para que ellos se involucren y poder luchar juntos contra la tuberculosis. No hay otra forma de repente de hacer este trabajo. Nuestro trabajo es hacer sensibilización social, hacer movilización social, para lograr que esta enfermedad trate de controlarse y reducirse en un porcentaje adecuado. Los consejeros pares somos personas ex afectadas de tuberculosis. Hemos sufrido muchos, muchos tiempos, muchos meses con el tratamiento para esta enfermedad. Nuestra función actualmente es apoyar a nuestros hermanos afectados. ¿En qué sentido? Para animarlos para que no abandonen su tratamiento, para que cumplan con su tratamiento. Nuestra función también es visitar a la familia, involucrarlos con el afectado, para que la familia pues lo apoye en todo sentido, porque el estado de ánimo es fundamental para la recuperación del paciente afectado con tuberculosis. Espero que a nivel nacional, a nivel mundial, se tome conciencia de esto y todos pongamos un granito de arena para poder apoyar a nuestros compañeros afectados y luchar directamente contra esta enfermedad.